Melcochita muestra su postura y da una pequeña crítica a los cómicos ambulantes en su regreso a la televisión. El comediante de 86 años habló sobre este nuevo proyecto que llevará el nombre de El Girón del Humor en Latina TV. El también músico y compositor peruano se refirió a los artistas de la calle sobre su regreso a la pantalla chica, expresando lo siguiente. Bueno, la televisión es distinto a trabajar a la calle. El televidente, el público se merece respeto porque ya están abusando mucho de las lisuras. Demasiado, pero aleluya que haya más cómicos en el Perú, pero el conducto regular que sea para todo el público. Los ambulantes son buenos en la calle, así que ahora vamos a ver cómo será en televisión porque es distinto. El léxico de televisión es diferente. En la calle puedes hablar lo que se te dé la gana, pero en la pantalla chica tiene que respetar los parámetros. Tiene que ser un programa diferente a los demás. De esta forma fue como el comediante Melcochita mediante una entrevista para el diario La República mostró su parecer sobre el regreso de los artistas callejeros a la pantalla chica, asegurando que lo que hacen en la calle por supuesto no lo tienen que hacer en la televisión. Y que este programa tiene que ser para todo el público, en donde no debe haber por supuesto las lisuras. Pero ahora cuéntame tú, ¿qué es lo que opinas acerca de estas declaraciones de Melcochita? Donde le estaría dando unos consejos a los cómicos populares en su regreso a la televisión. ¿Te encuentras de acuerdo con estas palabras? Ya sabes, déjame saber tu opinión y no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna noticia. Yo soy el peruano de corazón.